Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a aprender a conectar al WMS de Catastro en QGIS. El objetivo va a ser pues saber realizar conexiones a servicios de WebMapService y además identificar objetos espaciales, es decir, vamos a identificar una parcela y vamos a ver toda la información que tiene esa parcela mediante QGIS. Vale, pues vamos a ello. Voy a abrir QGIS, pero antes de abrir QGIS voy a entrar en la en Catastro y que me explica un poquito el WMS en qué consiste. Entonces abrís el internet, vale, y ponemos WMS Catastro. Vale, WMS Catastro. Vale, y me dice servicio de publicación de mapas catastrales en internet. Entramos aquí y nos dice que hay una directiva europea que es SPI, donde en principio pues hace que la dirección general de Catastro ofrezca el servicio WMS, que es el que pide la directiva, nos dice que la dirección del servicio es esta y además también nos dice que hay veces que los navegadores nos ponen una interrogante al final, vale, pues hasta que cuando llegamos hasta el interrogante es lo que sería el servicio que tenemos que poner cuando entremos en un software de SIG. Vale, luego nos dice cuál es el origen de los datos, nos habla un poquito de las escalas de captura que tiene urbana y rústica, nos dice los servicios, vale, nos dice que tiene estos sistemas de referencia, nos dice las versiones de WMS que permite, las imágenes que sirve, en qué formatos, PNG, GIF, MP, TIFF, vale, y luego nos dice también que tiene un nivel de detalle de representación, os lo digo porque nosotros lo vamos a cargar y dependiendo de la escala que hagamos, pues podremos ver más información o menos, nos está diciendo que por ejemplo rústica a partir de 50.000, vale, veremos polígonos, luego veremos parcelas y luego subparcelas y en urbana, pues conforme vayamos haciendo la escala mayor, pues podremos ver hasta las construcciones, vale, y el máximo detalle de representación nos dice que es a escala 1.000, bueno, pues todo esto vosotros lo visualizáis y lo entendéis y a partir de aquí vamos a copiarnos esta dirección, bueno, también nos dice al final que hay un parámetro time para poder sacarnos de catastro antiguo, vale, podemos hacer históricos al catastro y lo único que tenemos que hacerle es meterle a la misma dirección de antes este parámetro, vale, entonces, si queréis probamos ya directamente con este y luego hacemos al catastro actual, entonces, hacéis un control c, nos vamos al QGIS, vale, y lo que vamos a hacer es ahora conectar con un servicio WMS del catastro histórico primero y luego del catastro actual, entonces, le dais al más donde se añaden las las capas normales, las capas de cualquier formato que existe vectorial y raster, pues tenéis aquí el WMS, es donde se añaden las capas del webmap service, entonces, tenemos que hacer una nueva conexión, hacéis una nueva conexión y la URL es la que nos acabamos de copiar, vale, y el nombre lo vamos a poner de catastro catastro, catastro histórico, vamos a ponerle ahí histórico, vale, le damos a aceptar y ahora lo que tenemos que hacer es conectar con él, entonces, nos dice el catastro, nos dice que hay, hay que sacar el default para que nos saquen todas las capas y no tendremos que una, una de todas las capas, nos dice la codificación que queremos, si queremos PNG, JPG o HIP y luego nos dice los sistemas de referencia, como nosotros aquí vamos a decirle que queremos trabajar con el 25830, voy a cerrar esto, vale, voy a poner aquí el 25830 y así no tenga que, que él proyectar al vuelo, entonces, voy a volver a hacer lo mismo que estaba haciendo, eh, estoy aquí y ahora le voy a decir que me coja por defecto y que me utilice, voy a darle aquí a cambiar, que me utilice la de 25830, entonces, ya me está, lo que va a hacer es traerme el catastro histórico, pero con este sistema de referencia y el nombre de la capa le voy a decir que sea catastro histórico, bueno, no le voy a poner el acento, catastro histórico, vale, le voy a añadir, catastro histórico, vale, y entonces ahora le vamos a hacer un zoom a la capa, va a tardar, porque claro, me va a poner todo el catastro de toda España, daros cuenta, y encima me pone a qué fecha estoy visualizando el catastro, por lo que os he comentado, haciendo zooms, iríamos entrando poco a poco hasta que consiguieramos llegara a una escala, que podemos también poner la escala aquí, ahora le vamos a poner la escala dos mil, le ponemos ahí dos mil, vale, tenemos, no he hecho caso, vale, sí que lo he hecho caso, pero lo tenemos aquí, vale, y yo si ahora quisiera tener información de alguna de las parcelas, con la y, sacaría esa información, vale, en este caso me dice que está referencia catastral, y me da esta información, ahora veréis, esto es el histórico, y ahora vamos a ver el catastro actual, entonces vamos a cerrar este catastro, vamos a hacer la misma conexión, vamos a hacer una nueva, vamos a poner la misma url, pero vamos a quitar desde el interrogante para atrás, que es el time, vale, esta es la dirección del catastro actual, entonces vamos a ponerle catastro actual, le damos a aceptar, conectamos con el catastro actual, seleccionamos por defecto, vale, acordaos que aquí hay que ponerle el nombre de la capa, le decimos que también nos ponga la veinticinco ocho treinta, y le damos a añadir, y ahora ya tenemos catastro actual, que es este de aquí, vale, dados cuenta que si yo ahora cojo la i, y pincho encima de la parcela, ya me da un hiper enlace a lo que es la parcela, entonces ya me entra a la sede de catastro, me dice que es un polígono con la parcela cuarenta y cuatro, el aprovechamiento que tiene, o incluso si yo me viniera y sacara una información de urbana, vamos a ponerle, vamos a irnos a un municipio, ahora vamos a ver si podemos llegar a un municipio para visualizarlo, y vamos a hacer un zoom por esta zona, vale, vamos a ver si entramos, podríamos habernos metido una ortofoto para ver dónde están las parcelas de urbana, y entonces podríamos visualizar, a ver, por ejemplo aquí, vamos a ver si aquí, nos da información, bueno, si tuviéramos una información de una parcela de urbana, pues nos saldrían todas, toda la información, vamos a ver si, pero claro es que esto es una, nos va a dar la referencia, también, vale, de parcela treinta y cinco, también nos está dando información sobre el uso del suelo, pero bueno, ya sabéis hacerlo, vale, la idea sería, que ahora cogierais la zona que vosotros considerarais, que conocéis, por ejemplo, vamos a coger la zona de aquí de Valencia, que nos da tiempo aún, de probar un poco más, vale, o por ejemplo Alcira, cualquier municipio que vosotros veáis, vale, ya estamos dentro del municipio, vale, vamos a coger, ya tenemos una manzana, vamos a coger dentro de aquí, una parcela, vale, vamos a pinchar dentro de esta parcela, pinchamos aquí, nos da la referencia catastral, y daos cuenta, ahora ya nos dice, que es una parcela, donde tiene todos estos inmuebles, vale, pues bueno, con esto lo que hemos aprendido, es a poder trabajar con, con WMS, tanto histórico como actual de catastro, y poder visualizar, las referencias catastrales de cada uno de sus inmuebles, vale, pues con esto doy por terminado, mi objeto de aprendizaje.